¡Hospital La Paz presenta! Auditorio Explanada, patrocinador oficial de la primera entrega de Reconocimientos Televín 2023 Entrega Eduardo Rivera, rehabilitación de la calle 16 Oriente Franquicias analizan cerrar por la marcha del 8 de marzo Aumentan delitos de abuso sexual en Puebla Se volverán a utilizar las aeronaves en el gobierno de Puebla Policía Auxiliar logra aumento salarial Cero votos en contra y cero abstenciones Aprobados todos los términos en dictamen con un tradecreto por virtud Después de reforma y adicción en diversas disposiciones del Código Civil Para el Estado Libre y Soberano de Puebla Y del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla Empieza la minuta del Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial del Estado Es de aplaudirse y es que entre aplausos y ovaciones Los diputados del Congreso de Puebla aprobaron las reformas que fueron bautizadas como la Ley Monzón Esto para suspender la patria potestad de los hijos cuando el padre sea señalado por el presunto delito de tentativa de feminicidio El nombre de Cecilia Monzón está lejos de caer en el olvido La abogada asesinada en mayo pasado ha inspirado a una nueva iniciativa Para quitar la patria potestad a los hijos de feminicidas en el Estado de Puebla Monzón fue asesinada a balazos y cuyo principal sospechoso es el padre de su hijo El ex candidato del PRI a la gubernatura de Puebla ¡Ley Monzón! 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 ¡Ley Mon 2 de marzo. No quiero iniciar sin antes recomendarlo. Usted sabe que nos sigan todas nuestras redes sociales Televín MX, así también que siga la programación que tenemos preparada para usted de lunes a sábado. Nuestra página www.televín.com.mx Comunique a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Recuerde que queremos que ustedes sean nuestros ojos y nosotros sean tu voz. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Televín Noticias. Vámonos de lleno con la información. El Edil de San Andrés Cholula en Mundo Tlategui realizó la entrega de la construcción del techado para el área donde se imparte educación física en el bachillerato José Vasconcelos. Esto en la colonia Emiliano Zapata. Y que desafortunadamente no contaba con el techado. Algunos eventos y me tocó vivirlo en la graduación del año pasado, eran con lona, pero aún así no era lo que hoy se vive, lo que hoy se siente. De verdad que para mí es muy grato entregar este beneficio que sabemos que pues al final del día hoy hay una generación o hay tres generaciones distintas que están en esta escuela y que el día de mañana vendrán más jóvenes también a disfrutar de estos beneficios. El presidente municipal Eduardo Rivera, acompañado del ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y del diputado local, Jorge Estefan, hizo la entrega de la rehabilitación de la calle 16 Oriente con una inversión de 45.4 millones de pesos. Quiero platicar contigo para conocer tu experiencia, tu labor, de muchas cosas también que podemos hacer aquí en Puebla. Te aprecio y te valoro mucho que nos acompañes. Pues amigas y amigos, llevamos 500 días trabajando para tener calles de 10 como hoy lo estamos haciendo. Aquí en la 16 Oriente está lista para que las poblanas y poblanos transiten en ella. Esta gran avenida fue rehabilitada, como ya se dijo, con una inversión de 45.4 millones de pesos. Recordarán ustedes los medios de comunicación que solicitamos un anticipo, un crédito que estamos pagando nosotros mismos en esta administración para ganarle al tiempo de aguas, de lluvias, porque transitando en esta temporada de lluvias en estas avenidas que se están reparando se encontraban totalmente destrozadas. Hoy, indudablemente, han quedado de 10. Esta obra forma parte de las 600 calles que estamos interviniendo en estos 500 días de gobierno de mil que prometimos durante la campaña. Ahora, esta avenida, la 16 Oriente, es accesible y segura para todas y para todos. En ellas, se rehabilitaron 40.548 metros cuadrados de concreto asfáltico que equivale a 60 calles. Franquicias analizan cerrar por la marcha del 8 de marzo. Aquí la información. La red mexicana de franquicias analiza si cerrarán sus negocios durante la marcha del 8M por el Día Internacional de la Mujer. Así lo comentó el vicepresidente Roberto Esquivel Ruizseco al indicar que en años anteriores detectaron la presencia de grupos radicales que aprovechan el momento para cometer actos vandálicos. Debido a ello, señaló, desean evitar cualquier tipo de confrontación y daños a sus negocios por el simple hecho de que estén abiertos. El empresario aclaró que respetan la marcha del 8 de marzo, pero no desean que el personal que atienden en las franquicias tenga algún altercado con los contingentes, ya que en años pasados se causaron destrozos en algunos negocios. De esta manera, Esquivel ofreció a las mujeres respeto, además de agua y ayuda en caso de que lo necesiten, pero les pidió no alterar el orden en los negocios donde acuden las familias. Lo que en verdad es preocupante, delitos de abuso sexual van en aumento en Puebla. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que el primer mes del año sumó un total de 68 carpetas por el delito de abuso sexual, que de acuerdo con el Código Penal de Puebla, es cuando sin consentimiento obligan a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. Las 68 indagatorias representaron un alza, pues en el mismo mes pero de 2022 se sumaron 50 carpetas, es decir, que para este 2023 se enlistaron 18 indagatorias más. Además, todo el año pasado se contabilizaron 933 casos. Es preciso mencionar que también se considera abuso sexual cuando se obliga a la víctima a observar un acto sexual o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. A quien cometa este delito se le impondrá pena de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa. Pero si se hiciera uso de violencia física o psicológica, la pena aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo. A pesar de que sabemos de los sucesos relacionados con las aeronaves, el gobernador Sergio Salomón anunció que a partir de hoy las aeronaves en el Estado serán utilizadas para el sector salud, seguridad y de gobierno con un uso eficiente, responsable y honesto. Hoy tenemos una agenda de trabajo intensa en municipios del interior del Estado, Coetzalán, Zacapuazla, así como la Ciudad de México. Estaremos con reuniones importantes y regresaremos a Puebla Capital a seguir trabajando por la tarde. Con el fin de optimizar los tiempos de traslados y hacer que la agenda del Ejecutivo sea lo más eficiente, tomando en cuenta que tenemos mucho trabajo por hacer y hoy solamente contamos ya con 650 días por delante, he decidido utilizar a partir de hoy puentes aéreos. Esto es utilizar aeronaves del gobierno para realizar algunos de estos traslados. La decisión la tomo en un criterio de eficiencia. Esto es algo que he procesado al interior de mi equipo de trabajo para hacer una valoración objetiva en materia de riesgos y seguridad y finalmente tomé la determinación de hacerlo con mucha, mucha responsabilidad. Sabemos de los sucesos relacionados con aeronaves que se han suscitado en épocas recientes en todo el país y por supuesto particularmente en Puebla. Por eso seremos muy estrictos en las condiciones de uso así como la conformación. Llegó el momento de ir a nuestra primera pausa comercial. No se mueva porque aún tenemos mucha información recuerde que estamos completamente en vivo déjenos sus comentarios los estamos leyendo y muy importante ayúdenos ayúdenos a compartir. Ya regresamos con más aquí a Televín Noticias. en Hospital La Paz celebramos la llegada de los pequeños nuevos integrantes a la familia por ello hemos renovado nuestra área de ginecología y te invitamos a conocer el parto humanizado una experiencia compartida y llena de emociones para la pareja y el bebé. Ven, conoce nuestras instalaciones y pregunta por nuestros paquetes. Hospital La Paz Reforma Sur 92 Colonia La Paz 222-248-2710 Ya regresamos a este breve corte comercial muchísimas gracias por continuar con nosotros vamos con el video viral directo y sin escala al cráter del volcán Popocatépetl así se vio caer una espectacular estrella fugaz este jueves en la madrugada fue directo al volcán Impresionante las imágenes cambiando de tema policías auxiliar de Puebla logran aumento salarial aquí la información El presidente municipal de San Andrés Cholula Edmundo Tlategui dio a conocer que han comenzado mesas de trabajo para plantear la homologación de salarios para los policías de la localidad donde afirmó hoy esta localidad es el municipio con elementos de las fuerzas del orden mejor pagados recordó que en enero fue cuando los integrantes de la corporación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana recibieron este incremento salarial y de percibir 10.500 pesos se incrementó a 13.000 pesos cifra por debajo de Puebla Capital donde un elemento cobra hasta 14.000 pesos en entrevista tras el arranque de la jornada de limpieza en redes hidrosanitarias en cuatro puntos de este municipio destacó que se dio este incremento en el salario y con el segundo municipio con mejor salario para los integrantes de las fuerzas del orden reconoció que se han comenzando a generar las mesas de trabajo para analizar la homologación de policías que desde el gobierno del estado se ha solicitado manifestó que si bien las finanzas hoy se tornan complicadas comentó que se tiene la disposición de hacerlo puesto que la responsabilidad como autoridades es garantizar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos casi acaba en tragedia un joven danzante sufrió quemaduras luego de que su ropa comenzara a incendiarse tras disparar un mosquetón esto durante el carnaval de San Pedro Cholula aquí en Puebla servicio de emergencia actuaron de manera inmediata evitando una situación mayor viajas por el arco norte o por cualquier carretera ya es lo mismo ten mucho cuidado estos son los delincuentes que a mano armada asaltan a automovilistas usando un trailer blanco sin caja ni placas para detener el tráfico de un momento dirá nuestra segunda pausa comercial no se mueva ya regresamos con más en instituto de gante hoy más que nunca estamos comprometidos con la enseñanza de calidad para cada uno de nuestros alumnos y estamos abiertos a todas las posibilidades de enseñanza que nos requieren los cambios constantes de la actualidad somos una institución educativa con mentalidad positiva eficiente innovadora y de propuesta contamos con un equipo de profesores capacitados en cada una de las áreas de kinder primaria y secundaria que logran transmitir el conocimiento y los valores herramientas que son indispensables en la vida de los estudiantes nuestro instituto es socialmente responsable y es por ello que en estos tiempos cumplimos una a una las medidas de salud para cuidar de nuestros colaboradores nuestro alumnado y por ende las familias de cada uno de ellos instituto de gante avenida reforma sur cinco mil quinientos siete teléfono doscientos veintidós dos treinta diez cero tres y doscientos veintidós seis ochenta y ocho cincuenta y cinco ochenta instituto de gante más de cuarenta años formando a los profesionistas del futuro todas las noches las noticias a fondo y la información la libertad de opinar y la pluralidad acontecimientos que marcan el día a día soy Luis Cova acompáñame de lunes a viernes siete de la noche en TN Noticias a través de Televí el fiscal de Puebla Gilberto Higuera Bernal señaló que continúan las investigaciones sobre el homicidio de un menor de edad tras el carnaval de Huejotzingo y reveló que el adolescente fue privado de la vida por un proyectil se refiere al joven que fue privado de la vida en el carnaval de Huejotzingo ¿verdad? ¿cuáles fueron los motivos? permítame permítame no le voy a decir todavía los motivos solo que estamos en el proceso de la investigación que sabemos que fue un proyectil disparado por un arma de fuego el que la privó de la vida y espero que pronto igual como lo estamos haciendo en todos los casos les digamos ¿quién disparó esa arma? ya quedó bien informado muchísimas gracias por haberme acompañado recuerde que mañana mañana viernes tenemos una cita aquí en punto de las 7 de la noche no me quiero despedir sin antes recomendarlo usted sabe que nos sigan todas nuestras redes sociales Televín MX así también que siga la programación que tenemos preparada para usted de líneas a sábado nuestra página www.televín.com.mx comuníquese a los teléfonos que están apareciendo en pantalla recuerde que queremos que ustedes sean nuestros ojos y nosotros ser tu voz soy Luis Cova que tenga una excelente noche pero sobre todo cuídese mucho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!